irnos son las 11 2 de la noche este expresen chavos expresen ambos sus condiciones lo que platicábamos o comentaban al inicio qué tipo de cosas se harían cuáles no por ejemplo tríos sí pero no orgías no con qué tipo de hombres se quieren acostar y dónde van a ir a buscar los aplicaciones clubes chats no si buscas un activo un pasivo un versátil si te gustaría jugar a sexo sumiso tener sexo vainilla para decirlo así planear si los besos en la boca van a estar permitidos o no etcétera no sea planear teniendo presentes todos los puntos y detalles y chavos es como un reglamento de escuela o sea no lo pueden romper aunque si van a perdurar la relación estos son así como cosas que tienen que tener claras y que si lo rompen es como un contrato vale madres entonces aguas ok punto número 2 chavos no establezcan relaciones personales por el amor de dios con los que hacen los tríos o sea buscar gente de buen rollo y tomar un café antes para conocerlo está bien pero una vez cogido a dios muy buenas noches muy buenas tardes ni un trío es el sitio en que un soltero va a va buscando amigos chavos entonces si lo hacen tienen un problema de habilidades sociales no es aconsejable chavos intimar porque las hormonas te pueden jugar mal malas pesadas y confundir mucho y hacerlos creer que te has enamorado de algo que no es más que una diversión entonces aguas con esa parte punto número tres chavos nos faltan cinco y nos vamos a hablar también después del encuentro que llegaron a tener que les ha gustado que cambiarían las cosas no salen perfectas pues a veces del primer intento chavos entonces todo absolutamente todo necesita práctica y esto del sexo pues ampliado también lo necesitan hablar entonces un punto importante chavos es frecuentemente en un trío que el tercero pero la tercera persona con la que se encuentren a veces va a prestar más atención a uno de los dos miembros de la pareja es muy difícil entender a cada uno el 50 por ciento vale entonces si les ha sucedido o si no lo han hecho y lo van a hacer y seguramente les va a suceder comentarlo y en la siguiente ocasión solucionar este tipo de situaciones lo mejor es que el que se sienta menos atendido por por la tercera persona pues tome la iniciativa y le pida asertivamente a la persona pues más atención nada de es que se ha dedicado solo a ti noche o sea es así como hay chato ven que yo también quiero no entonces si el tercero insiste en dedicarse solo a una persona de la pareja recuérdenle que han venido un trío y no a follar mientras pues el otro mira no entonces es bueno ser a veces como muy claritos en ese tipo de situaciones punto número 4 chavos permanecer fieles a sus pactos por favor y si creen que deben cambiar algo volver a hablarlo con franqueza o sea punto como muy básico que deberá de haber estado en el primero no y punto número 5 chavos si hay muchos problemas igual es que el sexo no era el verdadero problema entonces es otro aspecto de vuestra de su relación al que pues necesitan solucionar y prestar atención diferente porque no ves no muchas veces el sexo pues es el verdadero problema entonces chavos si hay amor confianza y buena comunicación chavos el sexo puede ser íntimo y también ampliado no existen barreras para para los novios para los amantes para los maridos para las para las esposas que se aman de verdad en verdad ok y todo lo que hagan puede estar lleno de diversión y voz de chavos hablar hablar y hablar y hablen o sea si tú quieres todo está permitido ok en una relación y todo puede ser inmensamente gratificante la rutina se puede superar jugando a sorprenderse día a día en el vestuario de del gimnasio en un almacén o simulando roles o sea cambiándole como el color a su vida entonces también jugando con terceros o visitando justamente un lugar de encuentros para platicarles para que se platiquen después las experiencias pues está chido si van a abrir una relación chavos háganlo bien y que la permeabilización de nuestra pareja sea un proyecto también compartido para ambos por encima de todo chavos y esta vez lo digo en plural quiéranse porque si ustedes no se quieren pues quiénes no entonces chavos les mando un súper abrazo un súper beso la vez que me quedé con muchísima información con muchísimas cosas que pues les quise compartir pero gracias a toda la gente que se conectó este compartan pues este por aquí dice carlos yo quiero contigo gracias amigo te mando un súper abrazo este comparten el programa en sus en sus redes sociales yo voy a estar compartiendo este articulito pues ahí en en la página de clublobos.com gracias a toda la gente que se estuvo conectando perdón que no leí todos los comentarios la verdad es que hoy sí estuve como saludos a tu mamá y a tu hermana de Miguel Aguilar sí claro saludos aquí tengo a mi mami te van a saludar Miguel Aguilar gracias bueno ya la escucharon mi mamá es la única que tiene el privilegio de verme en chorcito sin playera y acá como como muy sexy pero pues muéranse de envidia chavos los quiero muchísimo vámonos ya a despedir el programa del día de hoy compártanlo por favor y vámonos con con una rola materia la furcade yo fui David Méndez los adoro los quiero gracias por compartir esta noche hermosa conmigo saben que que sin ustedes pues este programa no es nada play radio no es nada escuchen pues los siguientes programas tenemos programación toda la semana se viene nueva programación chavos hay sorpresas para todos ustedes y nada chavos los quiero muchísimo los adoro vivan la vida sáquenle jugo a la vida pero tampoco se queden sentados porque las cosas no llegan solas o sea tienen que pararse e ir a buscarlas entonces chavos gracias les mando un beso esto es natalia la furcade nunca es suficiente y yo me despido pues con esta rolita de ustedes los adoro este a todos los que me escucharon no los quiero mencionar porque si se me olvida alguno pues me voy a sentir mal los adoro y nos vemos el próximo jueves yo quisiera hacerte más feliz hoy mañana siempre hasta el fin mi corazón estalla por tu amor y tú que crees que esto es muy normal acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar aquí no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional y tú te vas jugando a enamorar te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti no ha cambiado nada no ha cambiado nada mi sentir aunque me haces mal te quiero aquí mi corazón estalla de dolor cómo evitar que se fracture en mí acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional incondicional y tú te vas jugando a enamorar te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar ¡Hija! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo está tu novio? ¡Hola, tía! ¿No es mi novio? ¡Qué bueno! Porque se acostaba con todas Este es mi marido Radio Zorny Hey, pórtate mal pero cuídate bien Escucha Radio Zorny en punto de las 10 de la noche Todos los domingos próximamente No te lo pierdas Con César Méndez, DJ Jagger Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio, la radio diversa A partir de este instante Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia Te esperamos en nuestra próxima emisión Pride Radio, la radio diversa Súbale, 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 hay lugares